Diario de un padre, ya Y el leño de eso, tengo temor De que no vuelva así que en mi interior Quede el vacío que tu adiós dejo Piénsalo bien, sé que aún sientes amor Recapacita a mi niña bonita Al igual que yo sé que me necesitas No creo que resistas